Feliz del reconocimiento, cuando me lo comentaron hasta me sonó un poco, bueno, extraño porque uno no se espera estas cosas. Y bueno, la verdad que es gratificante que en silencio uno hace un trabajo pensando en uno más que todo y en la familia y después a nivel de la ciudad se ha hecho un reconocimiento personal y eso me ha llenado de orgullo porque bueno, uno viene trabajando para lograr cosas buenas y que los chicos de la ciudad piensen en que se puede porque se puede llegar, hay que tener sacrificio y constancia y bueno, hoy me ha tocado vivir un momento muy lindo, importante para mí y mi familia. Yo estoy en una etapa de mi vida por ahí en que me quedan 5 años como mucho de carrera, uno ya va pensando en lo que hace el día de mañana, yo ya me recibí de técnico a nivel nacional, ya hice el curso de técnico a nivel nacional, pensando en dirigir el día de mañana. Por ahí una de mis cuestiones, espero que no queden truncadas, sería jugar en alguno de los equipos de la ciudad antes de retirarme, sería algo muy lindo, sé que está en pleno proceso una construcción de un estadio más que importante, sería muy lindo poder jugar ahí obviamente, sería un sueño poder jugar en la ciudad donde uno nació. Bueno, son pautas que uno se va poniendo para acá el día de mañana terminar la carrera, creo por ahí que por ahora es un poco apresurado, pero bueno, todo llega, me gustaría jugar acá el día de mañana en mi ciudad con mi gente, con mi familia, tener todos los familiares cerca para poder disfrutar de esta profesión, y bueno, dar lo mejor de mí hasta donde pueda y qué mejor sería mi ciudad.